Bajo los árboles Tras una cruenta guerra civil que duró algunas décadas en Sudán, el antes país más grande de África, nace una nueva república, Sudán del Sur. La misma que sufrió daños irreparables. No existen servicios básicos, la salud de sus habitantes es precaria y entre muchas otras cosas la educación ha sido casi eliminada. En el tiempo de la guerra no teníamos, pues, no hablemos de escuelas, escuelas no existían, pero es que no había ninguna puerta de esperanza para este pueblo. Y entonces pues se empezaron a crear estas escuelas bajo los árboles, pues al principio con poquísimos niños, después se fueron animando y empezaron a llegar muchos. Hubo escuelas que tenían hasta 700 y 800 alumnos y llegamos a tener 27 escuelas. Pero ahora los padres y también los niños mismos están apreciando la educación, porque a través de la educación el país se desarrollará. Si no, no hay otra solución. Cuando yo logro encontrar alguno que me ayude a construir una escuela, la construyo y la entrego a la comunidad y ellos ya la mantienen y van adelante con ella. Cuando hay momentos de luchas tribales, que la tenemos desgraciadamente a montones aquí, la población que está en la escuela, ellos te lo dicen rápido, padre, mira que en esto no tenemos nada que ver nosotros, es que no nos interesa, no queremos luchar, es que estamos hartos de lucha y nosotros queremos la paz. Mientras que todavía la población que está ahí con las vacas, que está ahí fuera, no participa de esto porque todavía no llegaron a comprender nada de lo que quiere decir la paz. Construir la guerra es muy fácil. Tú te metes a pelear, a matar y además te acostumbras y le coges hasta gusto, ¿no? Es muy fácil matar y es muy fácil guerrear. Pero empezar a construir la paz es complicadísimo, es complicadísimo. Y entonces, pues de esto nos dimos cuenta que había que trabajar muchísimo, había que educar más que podíamos a la gente a vivir la paz. ¡Gracias!